Lo que en un momento parecía un imposible o se veía tan lejos, hoy es una realidad. Bienvenidos a Llévate de mi. Llévate de mi es un programa que ha sido diseñado para ser la voz de esas mujeres que andan mudas por ahí, que tienen un sinfín de cosas que decir y poner a un que otro hijo de Satán en su puesto. Así que quédate conmigo, que tú ahora que empiezas. Hola, Chanel. Hola. Qué bella estás hoy. ¿Alguien en el C está escuchando lo que yo te escucho? Nadie me escucha, solo tú soy tu conciencia. Yo no tengo conciencia. Diablo, van a decir que yo estoy loca. Yo no tengo conciencia. Si tienes, soy yo, estoy aquí. Pero tú eres un hombre. Bueno, eso sabrás tú porque soy un hombre. ¿Tienes conciencia de hombres? Ay, yo siempre he dicho que yo tengo un hombre. No, no, no. Todo el mundo ha dicho, yo siempre he pensado que yo tengo un hombre dentro. Bueno. ¿Qué nombre te pongo? No sé. Gustavo, Pedro, Alexander, por ejemplo. Yo no puedo ponerte Alexander. Vamos a ponerte un nombrecito como más sweet. ¿Sweet? Como Lilo. Eso me recuerda mucho a un vibrador que yo tenía que se me derritió. Parece que los ácidos que yo tengo por dentro lo hicieron partir de mí. Me gusta Lilo. Pues entonces, y para siempre, yo soy Lilo, tu conciencia. Bueno, técnicamente eres tú quien tiene que controlarme, soy tu conciencia. Salte, yo cállate entonces, cállate. Gracias. Cuando me hicieron la propuesta de ser parte de la gran familia de Michael Smelly Surgery, mi respuesta fue que sí. No importa cuántos años pasen, vamos a seguir siendo lo número uno, porque es que nosotros ofrecemos calidad. Y en donde hay calidad, no hay tiempo de caducidad. Michael Smelly tiene todas las herramientas. La decisión es tuya, la decisión es hoy. Llévate de mí. A la novela. Y para que no digan que yo soy tóxica, me ha contactado un hombre que va a hacer una petición de matrimonio para empezar este primer programa con alegría, todo positivo. Les voy a presentar a este papi chulo. Ángel Pasa, corazón. ¡Uy! Hola, hola. Un placer. Siéntate, corazón. Gracias. A Sabeli se va a casar, mi amor. Cuéntanos. Me voy a casar, estoy locamente enamorada. Y le quiero pedir matrimonio. Ah, pues, el espacio para hacerlo. Perfecto. Entonces te vamos a dar la oportunidad de que lo hagas en público. Vale. Una preguntita, ¿qué tiempo tienen de relación ustedes? Tenemos ya casi un año. Ha sido fiel, ambos, en todo ese tiempo. Súper fiel. Ha sido una relación orgánica. Totalmente. Me encanta, y porque yo nunca me encontré un hombre así en mi vida, cuando yo estaba dispuesta. Quedan pocos, quedan pocos, quedan pocos. Quedan pocos. Me imagino que tú eres uno de esos pocos. Sí. ¿Tú tienes un anillo ahí? Claro. Dame velo. Mira. ¡Ay! Pónmelo. Pónmelo, a ver si se me pega algo. Dios me libre. Ni pasa. Ni pasa. Rechazo, otra vez. Yo me recuerdo que yo me casé y fue la maldición de mi vida. Casarse es un delito. Hasta testigos piden, a ver si tú lo pensaste bien. Entonces, producción, por favor, ¿me podrían pasar a la novia aquí, de este angelito bello, precioso, aquí? Que ella bienvenida. ¿Te puedo dar un abrazo? Claro que sí, mamacita. Qué rico. Gusto conocerte. Igual, mamacita. Toma asiento, papá. Tu nombre es... Marta. Un placer, Marta. Entonces, cuéntame de tu relación con él, cómo es todo. ¿Qué también te ha faltado? Creo que es el mejor hombre del mundo. Wow. Nos conocimos hace un año y fue amor a primera vista y nada, desde que nos conocimos somos inseparables. Ay, qué romántico. Y entre la familia, todos se llevan bien. Antes de conocer lo que tú hacías, estudiabas, trabajabas, es que dieron un poco más de ti para saber. Yo acabo de llegar a Cartagena porque había vivido muchos años en Buenos Aires. Entonces, acababa de llegar a Cartagena y él estaba de vacaciones. Entonces, estábamos en un bar, sentados uno al lado del otro, pero yo como estaba en mi mundo, no lo había visto. Él dice que me vio apenas entró. Uy. Pero bueno, él cuesta mejor la historia, así que le dejo que cuente él. Fue un flechazo, fue un flechazo. En cuanto entré, automáticamente Cupido nos lanzó. Estoy ya tan emocionada. Me encantó que me encantó el nombre a ti. Qué rico suena, suena precioso. Producción, una preguntita. Vamos a preparar todo para la sorpresa que tenemos aquí para la niña, porque tenemos una sorpresita para ti. El niño te quiere dar una sorpresa. Y producción se va a encargar de ayudarlo a que esta sorpresa sea inolvidable. ¿Ok? Vale. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente a Llévate de mi. Que todos los objetos se atraen el unos a los otros de una forma proporcionada. Ay, Newton, esto es mucho show. Es que Newton descubrió el por qué todo se cae. La fuerza de gravedad. Pero ¿y la cura? Y es que por más que le meto cabeza a la física, porque yo estudio, me viene muy difícil. Y descubrí que la única solución, esta de My Cosmetic Surgery, ahí la gravedad no existe. Llévate de mí. Porque te hacen de brazos, de muslos, de cara y cuello, de cejas, todo lo que necesitas para desafiar la gravedad, ni física ni química. Cirugía, mamacita. ¿Cómo que en dónde? En la clínica número uno de toda la nación. Bueno, Chanel, sobre todo agradecerte de que vayas. Perdón que te interrumpa. ¿Qué acento más baja para ti? ¿Te gusta? Guau. Muchas gracias. ¿Tú no tienes algún hermano, un primo? Así que sea tan angelito como tú. Hermano, hermano. Hermano, tengo un hermano. Tienes que presentármelo porque yo estoy soltera, estoy sufriendo, porque mi vida es muy difícil. Muchas gracias por darme la oportunidad de venir aquí a dar esta sorpresa porque realmente lo que le quiero pedir es... ¡Uuuh! No, no. ¡Ay, qué lindo! Es que me voy a arrodillar y todo. ¡El serito! ¡Qué lindo! ¡Producción, colaboren! ¿Quieres casarte conmigo? ¡Ay, piénsalo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ayúden! ¡Un aplauso! ¡Uuuuh! ¡Yo me maté! ¡Uuuuh! ¡Ay, felicidades! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Si no hubiese sabido, hubiese arreglado la suerte. No importa. ¡Ay! Es que te quería... A mí nunca nada de un famoso matrimonio. ¡Qué chanel! ¡Qué amor es algo lindo! Le quería dar esa sorpresa aquí. Sí, el amor puede ser algo lindo, pero... No te veo, te veo con cara rara, por favor. No lo hagas, que te conozco. No lo hagas. Por favor, déjame, que la gente me está mirando. ¡Está contenta! Disfruta esta unión. Mira qué lindo te queda el velo. Deberías replantearte en este 2024, casarte, chanel. Estoy sentiando. La gente me está mirándome de extraño. Algo no me cuadra. Por favor, dame... Salte de mi cabeza. ¡Ay, volví! Es que algo estaba analizando... Y se van a casar. No vamos a casar. No lo hagas, chanel. No lo hagas, que te conozco. Salte de mi cabeza, por favor, conciencia. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Este... ¿Tú estás dispuesto a meterte? 100%. Claro. ¿Por qué tú no mientes en nada? Nada. Jamás. Ok. Entonces, producción, vamos a introducir la cápsula de la verdad, porque él tiene que estar depurado. Entonces, vamos a hacerlo. Producción, por favor, párate, corazón. Le te voy a decir cómo funciona todo. A ver. La cápsula de la verdad. La cápsula de la verdad usa las ondas cerebrales para detectar entre mentira o verdad. Una vez dentro, el sujeto deberá mirar fijamente a la cámara detectora. Las luces de la cápsula dejarán de parpadear una vez sea detectada una mentira. 100% infalible. Entra a la cápsula, mira para arriba a la cámara. Esta cápsula funciona con las ondas de tu minicerebro del que tú dices que tú nunca has dicho una mentira. ¿Ok? So, vamos a esto. Primera pregunta. ¿Estás enamorado de tu novia? Mucho. ¿Tú has pensado en otras mujeres mientras estás con ellas? No. Mentira. Bueno, primera mentira, pero eso se justifica porque todos los hombres viven fantaseando con las mujeres que ellos nunca van a tener. Seguimos. ¿Tú estás aburrido de tu relación con ellas? No. ¿Verdad? Y la última pregunta y no menos importante. ¿Tú le eres infiel a tu novia? No. Mentira. Yo tengo como un detector para los cuernos. Dios. ¿Qué? Tranquila, mamá. Tranquila. ¿Cuernos? ¿Qué cuernos? Ninguno. Lo que tú estás pegando. ¿Quién? ¿Yo por qué? Lo que tú estás pegando. Esa cápsula no miente porque eso trabaja con las sondas cerebrales. Aparte de eso, cuando no me quiera hacer ver delante de ella y delante de las personas, como que yo estoy diciendo mentira. Porque yo tengo pruebas para eso. Yo tengo pruebas para eso. Dale producción. ¿Qué producción de producción? ¿Qué me lo digo? Solamente te un momentá. No, no, no. Chalet, no. Perdón. No, no. Toma en cuenta que cuando tú me diste tu nombre, tus datos, yo te mandé a investigar. Siéntate. Siéntate. Esto es una cámara escondida. No, no, no. Ninguna cámara escondida. Siéntate porque si tú no estás mintiendo. A ver. Entonces lo que yo voy a decir es falso, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. No, 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 no. Creo, no creo en esto. O sea, no creo. Y no hagas caso. ¿Y para qué me trajiste acá? Pues que te quería presentar a Chanel y pedirte matrimonio como te estoy pidiendo. ¿Me entiendes? Pero esto no me lo esperaba yo. Pero lamentablemente cuando una persona me da su nombre, me da sus datos, esta producción se encarga de investigarlo tranquila. Lo que pasa, Chanel, que como tú eres una amargada, que andas sola, no, si eres una amargada, porque como andas sola, siempre, no tienes novio ni nunca nada. Yo no tengo que ir sola a estar con un hombre que a mí me esté pegando muelo. No, te estás equivocando. No, yo no me estoy equivocando. Mami, yo te estoy salvando. Yo te estoy salvando. No me mire como una enemiga. Yo te estoy salvando. Porque inmediatamente, inmediatamente, él me dio sus datos. Yo lo mandé a investigar. Aquí no andamos adivinando. ¿Investigar qué? ¿Investigar qué? Todo lo que tú le estás haciendo a ella. Mentira. Todo lo que tú le estás haciendo a ella. A ver, a ver. No pega el... O sea, tienes buena oportunidad. Dime la verdad. Dime la verdad ya misma. ¿Qué quieres que te diga? La verdad. ¿Qué le estás pegando cuernos ni nada? Sí, sí, está pegando cuernos. Lo que pasa es que ella, lo que pasa es que ella... ¿Tú quieres comprobarlo? Producción, dale con el video. Ok. ¿Estás viendo el video? ¿No qué? Que no es nadie. Acuérdate de qué trabajo yo. Yo no hago deliveries. Yo no estoy repartiendo todos los días. Conozco un montón de mujeres, un montón de hombres, un montón de gente. Entonces te voy a hacer una... Más te vale. Más te vale. Tengo una pregunta para ti. Más te vale. ¿Quién es Susi? ¿Qué Susi? No conoces ninguna mujer. ¿Quién es Susi? ¿Quién es Susi? Ok, no conoces ninguna mujer que se llama Susi. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, la conozco. No te digo que no, porque yo ya te digo, o sea, hago delivery. ¿Tienes una relación con alguna mujer llamada Susi? No. Ok, entonces yo te voy a presentar a la Susi que tú dices que tú no conoces. ¿Qué Susi? La Susi esa con la que tú te estás revolcando. Azara, o saco, sal. Aquí somos locos. Entonces yo estoy adivinando. Yo estoy una maldita loca. Que te lo juro que yo no he hecho nada, tía. Te estás pegando cuernos con un cuero que se llama Susi Producción. Pásame la miga. Por favor, gracias. Mira cómo se le complica la vida a una mujer empoderada. Prétame el guión, a ver si por eso es salud. Me va a molestar horrible a mí en los ojos que tú pretendes. Dejarme, dejarme ciega o vizca, ok. De igual manera, vengo y los invito. Ale, esa vaina va a arruinarme a mí, la cara, el maquillaje. Llévate de mí. No, ¿cómo que me lleve de ti? Si tú quieras acabar con mi vida, mamacita, el café lo calienta. Te lo amita. Tú eres un éxito, mami. Dios mío, Dios te me dé larga vida. Dejame la vista. A las 3 no tenemos que ir live. Eso me está quemando, esto está acabando con mi piel, mi amor. Tú no me da mal. Te estoy cuidando, la imagen. Yo no me voy a prender todo esto. Mira, a las 3 no tenemos que ir live porque a las 5 viene la gente a la limusina, tú lo sabes. A las 5 llega a la limusina. Sí. Y cómo tú pretendes que yo termine, que la limusina, que no, no. Esa es tu vida, Chanel. Escúchame un momento. Este es un día en la vida de la bella Chanel. Cuando decides tomar las riendas de tu vida, hacerte cargo de todo lo que está en tu entorno, así de complicada se te pone la vaina. Déjame y te explico. Te siento bajita de azúcar con tu seguridad. Yo sé que tú eres una mujer segura, pero ese poquito que te falta lo puedes encontrar en una cirugía. Lo que tú necesitas te puedes dar una vueltecita por My Cosmary. No quiere decir que va a cambiar tu vida una cirugía, pero va a reforzar ese algo. Así como pasó conmigo. Yo siempre he sido una mujer segura, pero me faltaba como un algo. Una cosa, My Cosmary Surgery no pretende cambiar tu esencia, lo que tú eres. Ah, 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 ah. Sino sacar lo mejor de ti, resaltar lo mejor de ti, porque siento que para tú sentirte completa, te falta un poquitito. Eso es una vueltecita por My Cosmary Surgery. Ya no tengo que practicar más el libreto ni nada por el estilo. Me duele la cabeza. Yo estoy estresada. A las tres. No trabajo hoy, ni a las tres, ni a las cinco, ni nada. Se acabó. Producción, dame un segundo. Mamacita, cambia con él, por favor. ¿Tú podrías que ella se permitiera hacer el game? Aquí liando una. Tranquilo, que tú no la puedes joder más. Sienta de este lado, corazón. Ahora sí. Pásame a sucia el set, por favor, a la que él dice que él no conoce. Ok, te la presento. Bienvenida, llévate de mi corazón. Amor, tú conoces a Angelito. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Lo conozco hace más de seis meses. ¿Qué seis meses? ¿Seis meses? ¿Seis meses? ¿Cómo me lo vas a negar ahora? ¿Seis meses? ¿En serio? ¿De dónde se conoce, en corazón? Bueno, yo sé que a ti te deben estar diciendo mentiras, porque yo sé todo lo de ustedes, pero bueno. Ah, ¿tú sabías? ¿Tú sabías que no? Claro, claro que sí. Hace seis meses. La toda vergüenza. Yo estoy flipando aquí hoy, eh. Ok, pero tú dices que no la conoce y ella tiene un montón de tiempo para contar. No la conozco. A ver, ¿por qué la conozco? ¿Por qué le llevo mercancía? Cuéntanos, habla. Bueno, yo sé que a ti te va a doler, pero bueno, él cuando te dice que hace los repartos y tal, él es cuando viene a mi casa. Ah. Entonces, ¿tú me vas a decir a mí que tú no la conoces? No la conozco. Mi cara, tú me lo dices que tú no la conozco. O sea, ¿me estáis metiendo en un problema aquí con el tema? No te estoy metiendo en ningún problema, porque yo no tengo ninguna intención de mentir ni de dañarle el matrimonio a nadie, pero tú sabes muy bien que tú te estás acostando con ella. No, me estoy acostando con ella. Pero cómela. ¿Tito? ¿Pero qué le haces? ¡Ahora! ¡Ay! Tú no la conocías. Porque tú no la... Cuidao si te me pega, maldito. No hagáis caso. No hagáis caso. No hagáis caso. Pero si él no te quiere... Oye, nos peleéis. Nos peleéis. Nos peleéis. Y tú me estás liando aquí, es un problema que no veas. Si tú te metiste en eso. No, me estás liando en un problema. Seguridad en el medio para controlar... Siéntate, mamita. Oye, calmaros ya. Calmaros ya porque... Ni siquiera para eso sirve, para controlar la loca esta que te buscaste. Mira, no me hables. ¿Qué me estás liando? Eso pasa cuando las personas quieren batear en barrio a... Me estás arruinando la vida. Yo no te estoy arruinando nada. Tú te lo arruinaste solo, papi. Me arruinaste la vida. Yo no estoy haciendo... No, yo no te estoy haciendo absolutamente nada. Eso es para que sigas... Toma. Ahí coge tu anillo, bebé, para que se lo dea a ella. Mira la casa. ¿Qué es lo que es conmigo de contigo? Sí, encima y... Claro, porque eso es la otra. Descarada. Eres una bandida. Y si contigo no es feliz. Y por eso... Si no te quisiera casar con ella, tú no crees. Que no hagas caso. 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 Esto es... Esto es ella, que es una víbora. Yo estoy inventando esto. Tú eres una víbora. Dime qué razón yo tendría para arruinarte a ti el matrimonio con ella. Yo te conozco. No. Tú fuiste que me contactaste. No me conoces, pero te dedicas a eso. A joderle la vida a los... ¿Por qué yo tendría que hacer algo así a ella? A joderle la vida. Si yo no conozco a ninguno de ustedes. Dame una razón. ¿Una razón? ¡Dame una razón! ¿Viste que no tiene ninguna? Hijo del diablo. Una pregunta, corazón. Y por tu cara de cínica. ¿Tu nombre real es Susi? ¿O sucia? Susi. Sucio es lo que él y yo hacía un poco. ¡Uy! ¡Pero espérate! ¿Qué le hace? ¡Oye! ¿Estás bien? ¡Madre mía! ¿Estás bien? ¿Qué le hace? Es lo que tú provocaste. Es lo peor. Ella le está haciendo lo que tú provocaste. Tú cállate. Cállate. Si no quieres que te arrastre. ¿Ves por qué no quieres? Escúchame. Cállate. Cállate. Escúchame. Escúchame. Estás loca. Me vas a hacer un favor, papi. Me vas a hacer un favor. Te me vas de mi set. Y tú también. Ahora. 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 Fuera. No llores, mamá. Recuérdate que si Dios permitió que esto pasara, es una forma de salvarte de lo que te esperaba. Y tú eres la única que te pasa por esto, ¿ok? Y sé que te las lágrimas, mamá. Que si vas a bajar la cabeza, sea para mirarte los zapatos. O para orarle a Dios. ¿Ok? Así es. Sé que te las lágrimas, mamá. Dale gracias a Dios que esto fue. Ahora. ¿Tú te imaginas si tú te veas casada con ese saco de sal? Y descubriendo que él anda cogiendo de todo esto cuerito. Los hombres son unos malditos, ¿no? No. El tuyo es un maldito, principalmente. De que te quiere, yo no lo dudo. Pero que anda picando. Además, ponte a pensar. La mayoría de las veces, y no estoy justificando, las mujeres andan en la calle en oferta, al dos por uno. Que él debía de haber sido un poquito más fuerte, pero imagínate, salió perro el tigre. Dale gracias a Dios cuando la vida te presenta vainas como esta. Porque para que fuera después, que fuera ahora. Y cuando vuelvas a bajar la cabeza, que sea para orar o para mirarte los zapatos. Esto fue un programa más de Llévate de mí.